Muy buenas tardes sol y sobre todo muchísimo calor durante este fin de semana ya lo estamos sufriendo temperaturas que esta tarde van a rondar o incluso superar los 35 grados en muchos puntos de Castilla y León tengan precaución tanto hoy como mañana sobre todo mañana porque están activos por primera vez en este 2021 los avisos de la Agencia Estatal de Meteorología por calor vamos a tener eso sí cielos muy despejados en nuestra comunidad y sólo durante el fin de semana sufriremos ese calor porque a partir del lunes cambia la situación y bajan muchísimo los termómetros de hecho vamos a tener un desplome en las temperaturas de hasta 15 16 17 grados en algunas zonas de nuestra comunidad vamos a ver el responsable de esa estabilidad y de esos cielos despejados y es el anticiclón de las azores que entra en forma de cuña vemos esa esquinita que pertenece a ese anticiclón y va bloqueando la llegada de nuevas borrascas que circulan por el norte se quedan por el Reino Unido y por centro Europa transitando mientras que no llegan a alcanzar el norte de España aunque a partir del lunes sí que un frente va a descender ligeramente también va a ir acompañado de aire frío y ese es el motivo por el cual van a bajar tanto las temperaturas pero de momento vamos a hablar de lo que es más inmediato tanto de la tarde de hoy como de mañana el gran responsable de que tengamos estas temperaturas tan elevadas es este aire cálido que tenemos en el sur llega desde África de origen subtropical no es tan normal que este aire tan cálido ascienda tan hacia el norte pero vamos a ver le damos al play cómo va a ir ascendiendo y se adentra por completo en España cubriendo gran parte de la mitad sur zona centro eso sí en el norte se mantienen un poquito al margen con esos anaranjados un poquito más claros allí va a ser un sitio perfecto para escaparse el fin de semana de ese calor porque las temperaturas en el Cantábrico y en Galicia se van a quedar como mucho en 23 24 25 grados vemos en Castilla y León como tenemos esos cielos despejados durante la tarde hemos amanecido con algunas brumas muy muy débiles en zonas del norte de Burgos ya se han deshecho y como decíamos temperaturas muy elevadas sobre todo en la mitad sur rondando o incluso superando los 35 grados por este motivo es la primera vez esta tarde que se activan los avisos de la agencia estatal de meteorología por temperaturas altas va a ser el sur de Salamanca y de Ávila donde podrán podríamos rondar esta tarde los 40 grados a eso de las seis y media de la tarde siete que es más o menos cuando en estas alturas del año se dan las temperaturas máximas las más altas de todo el día vamos con el pronóstico para mañana primero nos alejamos un poquito a nivel nacional y ya podemos ver intuir esas altísimas temperaturas mañana va a ser el momento más delicado de este episodio de calor suben más todavía los termómetros temperaturas muy muy elevadas avisos de la agencia estatal de meteorología en gran parte del interior de españa con temperaturas que van a rozar los 40 grados en prácticamente toda la meseta norte también el valle del ebro superando los 40 grados en madrid castilla la mancha extremadura muchos puntos de andalucía en el mediterráneo con esos vientos de levante se quedan más o menos en 30 32 grados ambiente un poquito más fresco porque el levante refresca precisamente por ser de origen marítimo el ambiente y no es tan caluroso como cuando sopla el terral a principios de semana allí tuvieron casi 40 además se va intuyendo ya cambios en el norte esa borrasca ese frente envía por la noche del domingo ya algunas nubes y algunas lluvias y como decíamos temperaturas hay un poquito más suaves 21 23 25 grados se esperan también en puntos del país vasco y vemos el domingo como decíamos el día más importante de esta semana con avisos extensos ahora los veremos cómo vamos a amanecer ya con temperaturas bastante elevadas precaución en puntos por la noche de el sur de castilla y león porque vamos a tener las primeras noches tropicales en esta madrugada entre el sábado y el domingo en nuestra comunidad de este año hasta ahora siempre habíamos bajado de los 20 grados en nuestra comunidad pero mucha precaución un reciente estudio nos relaciona como esas temperaturas muy muy altas durante las noches están relacionadas con ese aumento en los ingresos hospitalarios con personas que ya tienen patologías cardio respiratorias previas así que mucha precaución pongan el aire los consejos de siempre para protegerse sobre todo durante las horas centrales del día donde tendremos estos casi 40 grados en muchos puntos de castilla y león pero también durante la noche únicamente van a quedarse con temperaturas un poco menos altas si se puede decir así en san abria en león y en el norte de palencia en el resto casi 40 grados de hecho están activos los avisos de la agencia estatal de meteorología de nivel amarillo en prácticamente toda castilla y león salvo en esas tres zonas mencionadas tengan mucha precaución mañana domingo va a ser solo un día porque a partir de lunes cambia por completo el tiempo los cielos se mantienen prácticamente despejados todavía salvo en el norte donde llegan nubes y algunas lluvias pero el cambio importante es en los termómetros bajan mucho las temperaturas pasamos ya a quedarnos en general por debajo de los 30 grados de los 26 27 y en el norte pueden bajar hasta 17 grados las temperaturas en apenas un día el domingo esperamos en burgos en la capital 38 grados marcan los modelos y el lunes podríamos estar en los 21 de hecho vamos a necesitar otra vez la chaqueta por las mañanas con esos 9 grados de mínima por debajo de la barrera de los 10 a partir del martes tendríamos también ambiente fresco pero empezarían a subir las temperaturas grado a grado les va a costar un poco porque el desplome de lunes es espectacular y por lo tanto vamos a ir recuperando pero no de forma tan rápida como se ha bajado así que ya por ejemplo en algunas zonas estamos cercanos a los 30 también nos acercaremos a esos 30 grados o incluso ya lo superaremos el miércoles pero como decíamos el lunes bajan muchísimo las temperaturas que se van a mantener frescas por lo menos durante la primera mitad de la próxima semana pero queremos hacer énfasis en que mañana domingo tengan mucha precaución porque las temperaturas van a ser realmente altas como siempre les recordamos que pueden enviarnos sus fotografías vía twitter o también a nuestra dirección de correo electrónico y empezamos con esta imagen preciosa desde almazán en soria en que nos manda cristina ortega seguimos con esos cielos despejados un lugar perfecto para huir del calor refrescarse en las encinas de esgueva en valladolid nos manda la foto florencio cano seguimos con algunos tréboles que han brotado estos últimos días con las lluvias de principios de semana en boca de huérgano en león nos manda la imagen imelda y terminamos con esa imagen también muy muy veraniega nos manda maría huerta desde soria que nos manda paula remacha desde soria con esos cielos también bastante despejados con algunos intervalos de nubes altas y como siempre recordarles que van a subir muchísimo las temperaturas mañana tengan mucha precaución pero el lunes se desploman bajan hasta 17 grados en algunas zonas y tendremos una primera mitad de la próxima semana que será bastante fresca esto es todo pasen una feliz tarde esta noche nos vemos les espero